hola buenos días espero que estén muy bien en este vídeo les voy a hablar un poquito sobre el asunto de la localización de memoria utilizando la caché en clase ya hemos visto parte del ejemplo básicamente el ejemplo que hemos visto es este que está aquí para hablar un nivel de asociatividad de tu way y utilizando un tamaño bloque de dos palabras por bloque con un tamaño de memoria de 32 palabras ahora lo que lo que quiero hacer es hacerlo de una manera como más comprensiva y mostrándoles con la misma secuencia que tuviéramos de acceso de memoria en este caso supongamos que tenemos un programa que hace acceso de memoria de esta manera pues queremos ver cómo este acceso cómo va a afectar la caché dependiendo de cada uno de los módulos de organización solamente para efectos demostrativos no significa que los ejercicios ustedes tengan que saberlo tengo los contenidos de la memoria como tal de la memoria física y estamos asumiendo que graba estos estas letras que están aquí solamente para usarlo como para efectos gráficos para que se lo puedan ver lo que necesitamos en este ejercicio es proveer después de cada de cada acceso el contenido de la caché el valor de los bits de indexación de índice el valor de los bits del tag el valor de los bits del offset y si hubo un hit or miss básicamente recuerden que lo que se hace con la caché cuando se optimiza utilizando asociatividad o aumentando el tamaño de bloques es para disminuir el miss ratio el miss ratio es la tasa o la o el porcentaje de veces que yo tengo un miss cuando hago el acceso a memoria normalmente ese dato se saca cuando esta secuencia de direcciones es muy larga y es uno de los medidores que se usa mejor que se usa para el desempeño para medir el desempeño de la caché como teoría simplemente quería mostrarles como la diferencia que hay entre el one way que es el direct map el two way el four way y el fully associative para este caso estamos hablando de una memoria caché de ocho de ocho palabras y por ejemplo si los tenemos direct map lo que quiere decir direct map es que cada una de las ubicaciones de dependiendo de la del valor de la dirección digamos por ejemplo de los últimos tres bits cada uno de los valores dentro de la memoria va a tener un único lugar dentro de la caché o sea los todos los elementos que terminen en cinco todos van a ir en este bloque todos los que terminen los últimos tres bits en cuatro va a ir aquí y así sucesivamente se después que funciona el direct map en el extremo en el otro extremo que es el fully associative lo que quiere decir esto es que cada elemento de la dirección pudiera estar en cualquiera de estas direcciones que están aquí significa que no hay valor de index no no hay ninguna forma para yo decirle si lo puede ubicar en cada uno de estos elementos básicamente funciona como por orden de llegada es como el ejemplo que les decía en clase de las sillas de espera básicamente el que va llegando va ocupando una silla después llega otro y ocupa esta silla después llega otro y ocupa esta silla y básicamente según el orden de llegada de cada una de las accesos de memoria pues se va llenando cuando la caché está llena pues vamos a utilizar el último que hemos utilizado que es este de aquí y así comenzaríamos nosotros a llenar en el punto intermedio entre el direct map donde todos los elementos de memoria tienen una única ubicación en la caché comparado con el fully associative que cualquier elemento de memoria puede estar en cualquier posición de la caché ya entramos en la parte que es el set associative set associative puede ser de 2, 3, 4, 5 dependiendo del tipo del way que nosotros tenemos y lo que me quiere decir es que por cada índice yo puedo tener x posibles posiciones para colocar mis datos en el two way set associative tendría yo dos posibles posiciones para poner mis datos y en el four way tenía cuatro posibles posiciones para poner mis datos el valor del set en este caso es el index number este valor del index va a ser determinado dependiendo de la cantidad de bits que nosotros determinemos de las direcciones y ya lo vamos a ver en el ejemplo además de eso quiero que utilicen este grafiquito en este grafiquito nosotros podemos ver como la memoria dependiendo por ejemplo en este caso es un four way associative nos damos cuenta porque hay cuatro posibles posiciones diferentes donde los datos pueden estar y lo vamos a grabar en 1, 2, 3 y 4 para nosotros determinar si es un hit o es un miss lo que hacemos es que comparamos el tag para poder determinar si efectivamente ese tag con ese index el dato se encuentra y además de eso dentro de cada uno de esos sets que tendría en este momento cuatro bloques de datos nosotros determinamos cual de los bloques de datos es el que nos interesa también comparando el tag y dependiendo del tag comparándolo con el tag que está en memoria y viendo si es una ubicación válida de memoria nosotros podemos determinar cual de esos datos nosotros quisiéramos acceder entonces básicamente el tag es el que nos va a decir que es lo que hay allá adentro vamos a ver los tipos de ejemplos que tenemos en este caso los ejemplos tendríamos un one way one word significa que solamente en este caso sería como direct map por ejemplo también tendríamos donde tuviéramos one word per block entonces solamente hay una palabra por cada bloque y tendríamos un tamaño de memoria de 32 palabras tendríamos un one way con dos palabras por bloque two way one una palabra por bloque two way dos palabras por bloque tamaño de 32 todos estos ejemplos y tenemos un ejemplo un poquito más diferente que es three way que es dos palabras por bloque con un tamaño de 24 palabras y un fully associative que es una palabra por bloque con un tamaño completo de ocho palabras vamos a ver los primeros con un poquito de detalle y después ya los vamos viendo los otros más por encima para el one way one word que es este ejemplo todo este documento yo se los voy a compartir entonces ustedes pueden entrar y pueden analizar cómo fue que se hizo el análisis si tenemos una palabra por bloque el block offset no necesitaríamos usarlo el block offset básicamente se hace es para determinar cuál de las palabras dentro del bloque es la que vamos a acceder pero en este caso como solo tenemos una palabra por bloque pues no necesitamos seleccionar dentro de esas opciones por tanto no necesitamos usar bits para hacer esto por eso yo puse aquí que no aplica el block offset vamos a colocarlo acá esto no aplica luego de eso ya lo que queremos ver es ok si tenemos 32 palabras yo lo que hago es que el 32 lo voy a dividir entre el tipo de asociatividad y entre el tipo de palabras por bloque y eso me va a determinar a mí la cantidad de bits que yo necesito para manejar el índice de esta memoria en este caso 32 dividido 1 dividido 1 pues me va a dar 32 y yo hasta 32 puedo contar con 5 bits por eso yo defino que mi índice tiene 5 bits y por último el tag yo lo voy a definir que va a ser el remanente entre la cantidad de posiciones que yo puedo contar y el índice que está aquí la cantidad de posiciones en este caso sería la cantidad de bits que tiene dos elementos de dirección la dirección tiene 8 bits en el ejercicio dice 32 pero para efectos prácticos es lo mismo entonces tengo 8 bits de dirección 8 menos 5 pues me da los 3 bits siempre el tag va a ser como el remanente va a ser como lo que queda y es como nosotros lo vamos a definir si yo por ejemplo entonces voy a empezar a hacer voy a empezar a analizar esta memoria pues ya yo lo primero que hice fue definir los tamaños de los bits y ya de ahí resulta como mucho más sencillo de analizar vengan yo cojo aquí este ejemplo y lo voy a poner aquí para que quede más sencillo para mi ejemplo yo prefiero coger y hago la separación por eso me traje el resuelto me traje más bien la traducción de la dirección la paso a binario y de la binario lo separo le pongo un signo de un espacio para yo poder diferenciar los 5 bits que voy a usar para el índice dependiendo de eso entonces por ejemplo este binary que tiene 5 bits este tipo de aquí valdría el número 3 porque me estoy fijando exclusivamente en los 5 bits menos significativos en este caso esto sería 16 más 4 sería un 20 en este caso esto sería 8 y 3 sería un 11 tendríamos un 2 tendríamos un 31 tendríamos aquí un 16 más 8 es un 24 aquí seríamos un 30 y así sucesivamente voy a cogerlos voy a cogerlos de aquí del resuelto como para para ahorrar tiempo perdónenme que aquí yo me equivoqué esto tiene que venir aquí en el índice vamos a ver después le organizo aquí yo los bordes y en el tag me quedarían los bits menos significativos que los bits del 5 al 5 entonces este sería un 0 esto sería un 5 esto sería un 5 esto sería un 1 un 0 un 5 un 2 un 5 un 0 un 5 un 1 un 5 y un 7 que es lo mismo que tenemos nosotros en este aquí de resuelto luego de eso entonces ahora sí vamos a averiguar lo que es un hit y un miss ya cuando tenemos esto aquí en la derecha de la tabla yo voy a ver yo les organice a ustedes el contenido de la memoria noten ustedes que se está diciendo que la asociatividad es one way o sea direct map direct map y nosotros tenemos tenemos 32 diferentes posiciones en memoria o sea que tendríamos 32 direcciones aquí de estas 32 direcciones de estas 32 direcciones nosotros podemos grabar cada una podemos grabar lo que lo que contiene en este caso por ejemplo en la dirección 3 cuando hago el primer acceso de memoria a la dirección 3 yo me voy a la 3 y entonces grabaría el contenido de lo que esté en la dirección 3 grabaría a después voy al index 20 y grabaría lo que esté en la dirección donde esté ese index 20 el index 20 hace referencia a la dirección 180 y en la dirección 180 está B por tanto me voy al index 20 y voy a grabar B luego de eso me voy acá al index 11 el index 11 es 11 de la dirección 43 y en la dirección 43 tenemos C entonces en el índice 11 tenemos la dirección 43 y ponemos un C y así sucesivamente yo lo voy llenando para definir si es hit o miss lo único que tengo que ver es si esa posición ya existía en memoria y si ya existía en memoria pues es un hit pero como el de estos ninguno existe en memoria básicamente porque aquí no tenemos ninguna posición repetida entonces no vamos a entrar a la misma posición dos veces entonces todo esto es miss aquí no hay que pensar mucho porque básicamente ellos van a estar regados aquí en todas las partes yo como puedo determinar también si es un hit tengo que revisar que el tag sea igual al tag que vamos a acceder si yo básicamente lo que es tag más index tendrían que ser iguales para yo poder determinar si es un hit cuando ya reviso el ejercicio ya acabado pues se me vería de esta manera vamos a devolvernos aquí la 3 por ejemplo accede y entonces se me queda aquí ya grabada por las siguientes posiciones de memoria y así sucesivamente lo voy llenando yo dependiendo de cada uno de los accesos vamos a ver entonces ahora el one way to work per block en este caso tenemos dos palabras por bloque entonces en cada bloque necesitamos seleccionar entre la primera o la segunda palabra y eso lo haríamos con un bit 0 es la primera 1 es la segunda palabra el índice como tal sería 32 dividido 2 eso vendría siendo 16 entonces para el índice necesitaríamos 4 bits y tenemos 4 más 1 5 y la dirección tiene 8 por tanto nos quedan faltando 3 bits que es lo que quisiéramos hacer aquí si se fijan el block offset sería el bit 0 el index sería del bit del 1 hasta el 4 y el tag sería de los de los últimos 3 bits que nosotros quisiéramos ya yo aquí en este ejercicio fíjense que yo ya hice la separación con los espacios de lo que es entonces aquí es fácil por ejemplo el block offset siempre van a empezar del menos significativo valga la aclaración entonces tendríamos 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 fíjense que esta columna es exactamente este pedacito aquí que les estoy señalando es el block offset es el más chiquito el índice el índice serían los siguientes 4 bits entonces tendríamos aquí 4 10 5 1 15 8 y 4 12 15 7 10 6 y 8 y tendríamos aquí el 14 a ver si estoy bien yo reviso acá todo 8 y 4 12 15 7 10 6 8 y 14 aquí estamos bien para el tag tendríamos un 0 un 5 un 1 un 0 un 5 un 2 un 5 un 0 un 5 un 1 un 5 y un 7 que son los últimos 3 bits que están aquí fíjense que lo más difícil es definir estos tamañitos después de que ustedes definan los tamaños se hace relativamente sencillo como poder hacer esos accesos en memoria vamos a colocar esto aquí centrado para entenderlo un poquito más voy a ampliar esto entonces fíjense que la memoria en este caso si tenemos 16 índices entonces del índice que tenemos acá voy a colocarlo un poquito más anchito porque es que está muy pequeño voy a colocarlo de un tamaño 4.5 digamos ok esto de aquí cada uno son los 16 índices que tendríamos en memoria entonces vamos a empezar con el primero en este caso el formato que nosotros vamos a usar es este formato de aquí pero es simplemente un formato que yo uso para explicarles a ustedes en este contenido lo que voy a escribir es que voy a escribir el dato 0 y voy a escribir el dato 1 entonces vamos a ver por ejemplo en el índice 4 en el índice 4 yo en el índice 4 voy a colocar la dirección 3 o sea en el índice 4 esperen un momento que aquí hay algo que no me cuadro si yo no sé por qué les puse índice 4 perdónenme aquí es un índice 1 en el índice 1 lo que voy a poner es lo que haya en la dirección 3 pero como estoy usando dos palabras por bloque por obligación me tengo que fijar en el bloc offset fíjense que normalmente yo tengo que cargar con dos palabras por bloque significa que si me llevo a este me tengo que llevar por obligación el vecino si el bloc offset de este es 1 me tengo que llevar el bloc offset igual a 1 y el bloc offset igual a 0 por tanto me tengo que llevar la dirección 3 y me tengo que llevar la dirección 2 cuando hago acceso a memoria por tanto fíjense que aquí ya me dieron el valor de la 2 el ejercicio le da a 1 que también hay un acceso a la 2 por tanto me voy a esta dirección de aquí y donde está el bloc offset 0 pongo el primer elemento en este caso pongo lo que está en dirección 2 que viene siendo la letra D bloc offset 0 la letra D coma lo que haya en bloc offset 1 que viene siendo la dirección 3 con el contenido A si yo quisiera hacer un poquito más como les digo yo como más detallado yo puedo poner aquí el tag si ustedes lo quisieran y pongo el tag en esta forma y aquí les pongo 0 coma D coma lo puedo poner así también yo realmente lo estaba poniendo sin nada porque aquí este ejercicio no lo requiere tanto y el tag yo lo puedo ver aquí no hay problema vamos para el segundo acceso el segundo acceso me pide la dirección 10 en el índice 10 perdónenme y en el índice 10 voy a poner como estoy hablando 2 words per block voy a revisar si en el índice 10 en el índice 10 con el tag 5 si en alguna parte de lo que de lo que voy a pedir está por aquí entonces índice 10 con tag 5 vamos a ponerles un colorcito índice 10 con tag 5 fíjense que la 181 en alguna parte también se está pidiendo por tanto ya sé cuál es el valor que es i por tanto me voy a ir al índice 10 aquí ah bueno este de aquí perdónenme esto pongámoslo para que me cura todo en el índice 10 voy a coger el block offset 0 y el block offset 1 por tanto el block offset 0 es mi dirección 180 que corresponde al valor b y el 181 viene siendo mi block offset 1 con valor i y con este lo voy a bajar este de aquí también lo voy a poner el 3 y el 2 lo voy a poner con un color especial para que ustedes noten que son 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 hermanos vienen juntos ahí este de aquí fue un miss porque no estaba esto de aquí es un miss también vamos con la 43 la 43 me pide en el índice 5 en el índice 5 vamos a abrir aquí corchetes y en el índice 5 que block offset tengo es el block offset 1 por tanto la letra c la letra c es el block offset 1 no se dejen enredar por el asunto de que aquí tengo la 43 y la 44 porque no son hermanos la 43 es índice 5 tag 1 y la 44 es índice 6 tag 1 por tanto no vienen juntos cuando hablamos de dos palabras por bloque y no sabemos la 42 que trae el ejercicio no nos lo dice porque no está incluido aquí por tanto yo uso la letra x como para decir un don't care a mi no me importa lo que haya pero si la pongo porque la x sería block offset 0 siempre lo tengo que poner en ese orden todo lo que sea block offset 1 va después de la comita entonces esto sería x, c y aquí accedo listo y esto sería un miss ahora fíjense ustedes que en este elemento de aquí voy a acceder al index 1 pero el index 1 ya lo tengo ocupado y el tag es el tag 0 fíjense que estos valores de aquí ya están yo ya tengo antes el tag 0 acá entonces yo inmediatamente lo que hago es que comparo tag con lo que ya está en memoria en este caso el tag que ya está aquí ya tiene el 0 ya existe y el índice es el mismo por tanto tenemos que es un hit perdónenme hit porque ya existió ya está grabado en memoria por tanto en este caso la caché no va a tener que ir hasta la memoria principal para buscar el dato sino que ya lo va a tener en caché y eso me ayuda a mejorar un poquito el tiempo de acceso de memoria que yo uso si es un hit entonces fíjense fíjense que la dirección 2 me pide el valor d pero vean que el d ya está pero no no quiero que se fijen en que ya el valor está sino en el valor como tal d o la a porque esta parte de la derecha normalmente los ejercicios no la tienen que hacer pero si se fijan en que el tag ya corresponde a un tag que se ha usado antes como ese tag ya se usó antes el tag y el índice coinciden ahí es que yo digo que es un hit y por tanto esta d yo ya la pongo como un hit y ya no es un miss si yo ya resuelvo este ejercicio del todo fíjense aquí entonces en el 2 tengo un hit fíjense que vuelve a ocurrir con la dirección 191 la dirección 191 es un índice 15 que es este con un tag 5 y yo después yo después de eso lo que hago es que la posición 191 la dirección 191 contiene a E y como el block offset es 1 E va en el segundo elemento del corchete va aquí y el block offset 0 de E sería la posición 190 que sabemos cuál es que sería G por eso acá queda G coma E como queda G coma E yo después accedo a la 190 más adelante por eso se categoriza como un hit porque ya tengo ese valor anteriormente grabado lo mismo pasa con la 181 la 181 pide acceder al índice 10 con el tag 5 pero eso ya existe ya está grabado el índice 10 con el tag 5 que es este que está aquí por tanto vean que este valor ya existía en memoria por tanto la caché no tiene que volver a buscar en la memoria principal eso hace que mi miss rate se vea disminuido un 75% porque de 12 accesos a memoria ya ahora solamente tengo que acceder a 9 9 sobre 12 me da el 75% luego si yo hago two way two way con una palabra por bloque significa que el two way si vamos a la teoría el two way por cada cada elemento de memoria puede ocupar dos posibles posiciones que hayan en la caché puede ocupar la 0 o puede ocupar la 1 y el índice me lo va a determinar los bits que yo defina entonces tengo una palabra por bloque esto es two way perdóname aquí yo corrijo esto es two way tengo una palabra por bloque por tanto no necesito block offset no necesito block offset porque tengo una palabra por bloque y para definir la cantidad de bits que yo necesito para el índice yo tengo 32 dividido de 2 me da 16 para contar hasta 16 yo necesito 4 bits entonces esto es 0 bits esto viene siendo 4 bits y el restante lo uso para el tag en este caso serían 4 bits como no uso block offset mi índice me va a cubrir desde el bit 3 hasta el bit 0 y mi tag me va a cubrir desde el bit 7 hasta el bit 4 ahora tengo 16 posibles índices en la memoria véanlos acá 16 posibles índices por cada uno de los índices yo puedo tener dos diferentes sets dos posibles posiciones porque el ejercicio me dice que es un 2 way como tengo 2 way tengo posición 0 posición 1 como lo puedo ir grabando vamos a llenarlo rápidamente no mentiras vamos a mirarlo ya de una vez resuelto si yo lo miro ya de una vez resuelto cada uno me tiene dos diferentes posiciones si yo miro por ejemplo el 3 lo primero que hago es que el 3 cuando yo accedo yo no tengo en este momento bueno miren el formato miren el formato que yo estoy usando para este ejercicio para este en particular pongo el tag coma data o sea que el primer elemento que ustedes están viendo aquí es un tag el tag para este elemento es 0 por eso puse 0 coma al contenido que es a 0,a y lo llene todo eso es un miss y así sucesivamente yo voy llenando uno por uno pero da aquí la cosa de que no hay como dos índices con dos tags iguales por ejemplo en esta particularidad en la dirección 190 fíjense que aquí tenemos índice 14 y después viene un índice 14 si yo estuviera usando un direct map este índice 14 sobre escribiría este índice 14 de antes porque no tengo más espacios en memoria para él sin embargo vamos a subrayarlo aquí y vamos a ver que como es 2 way la primera silla la ocupó el primer acceso a memoria que es la 190 quedó grabada por este que es el tag 11 con valor g que es este y el set 1 el set 0 fue ocupado por ese la primera silla la ocupó porque ya estaba ahí pero cuando llegó el siguiente acceso de memoria que era el 14 la primera silla ya estaba ocupada entonces le tocó sentarse en la segunda silla en la segunda silla entonces este 14 tiene un tag 0 con un valor de h y lo pongo aquí esta parte es el mejor ejemplo de lo que hay que cuando usamos set associative significa que cuando hablamos por sets básicamente lo que tenemos son sillas y el que va llegando se va sentando en la primera silla después llegó un segundo y se sienta en la segunda silla si fuera 3 way tendríamos 3 sillas así sucesivamente luego tenemos el ejemplo como tal que estamos haciendo en clase que vamos a hacerlo igual en el ejemplo de clase tenemos 32 palabras tenemos 2 way y tenemos 2 palabras por bloque como tenemos 2 palabras por bloque pues tenemos un bit para poder definir entre la palabra 0 y la palabra 1 además de eso dividimos 32 entre 2 y luego entre 2 y eso me da 32 entre 4 que me va dando 8 y para yo contar hasta el número 8 solamente necesito 3 bits y el tag es lo restante tenemos 1 y 3 4 me restan 4 bits y lo lleno aquí bit 0 es block offset bit 1 a 3 es el index y bit 4 al 7 viene siendo el tag repito el ejercicio dependiendo de los valores de la dirección voy llenando block offset index y tag para este ejercicio yo como decidí organizar para mostrar mis datos lo grabé así tag es el primer elemento de los corchetes coma dato 0 coma dato 1 dato 0 y dato 1 hacen referencia a que son 2 palabras por bloque entonces dato 0 y dato 1 son las 2 palabras que están grabadas en el bloque porque el ejercicio me dice que son 2 palabras por bloque entonces para el primer acceso que es el índice 1 es parecido como el ejercicio anterior como es el índice 1 tiene un tag 0 entonces abro corchetes y pongo tag 0 luego grabo me fijo perdón en cual block offset tengo si tengo block offset 1 significa que es el elemento 1 de los datos que es data 1 entonces esta dirección 3 me contiene el elemento a por eso el a si se fijan me aparece como el último elemento porque el block offset 1 me hace que se ponga aquí lo que está en la dirección 2 que es d tiene un block offset 0 entonces tengo lo pongo lo pongo como como primer elemento que es d coma a en resumidas cuentas el block offset me va a determinar si yo lo pongo aquí o lo pongo aquí de la misma forma por ejemplo para esta dirección 11 que es el índice 2 como es un block offset 0 yo voy y miro lo que esté en esta dirección de memoria 180 y es la palabra b como ese es block offset 0 por eso lo pongo aquí de primero pongo el tag que es 11 luego pongo el block offset 0 y después pongo el block offset 1 el block offset 0 es este y el contenido es b luego pongo el block offset 1 que casualmente el ejercicio ya lo encontró por aquí que viene siendo lo que está en esta memoria y por eso es la i y así sucesivamente voy llenando la tabla como ya accedí a esta como ya la tengo ya tengo el tag que me coincide el tag 0 me coincide y el índice se me coincide por tanto lo categorizo como un hit aquí en este acceso de la dirección 2 y por eso aquí esto es un hit porque vean que ya lo tenía grabado entonces la dirección la caché no tiene que ir hasta la memoria principal para poder hacer acceso a los datos lo mismo ocurre con el acceso 190 y con el acceso 181 como estas direcciones de memoria fíjense en el ciento el ciento el 190 el 181 acá hay uno y aquí viene estando el otro fíjense que ya estaban y como ya estaban pues ya no no hay que ir a buscarlos además de eso fíjense en la dirección 6 la dirección 6 quienes comparten la 6 la 44 y la 253 la 44 y la 253 comparten el índex 6 por tanto primero grabo la 44 y después grabo la 253 pero como esta silla ya estaba ocupada pues ubico la 253 en esta siempre que hablamos de los sets vamos a hablar de sillas y de la disponibilidad de la silla a cuando vamos a ver el treeway en el ejercicio del treeway lo que me están especificando aquí es que tengo un tamaño de 24 palabras treeway y dos palabras por bloque como tenemos dos palabras por bloque pues elegimos un block offset de 1 y para elegir el tamaño del index vamos a dividir 24 entre 3 entre 2 significa que es 24 entre 6 eso me va a dar 4 y 4 lo puedo contar con 2 bits por tanto uso 2 bits de index y el restante que son 5 bits para completar los 8 de tal forma que me queda de esta manera el bit 0 bit 1 y 2 bit 3 al 7 lleno la tabla de nuevo bit 0 cojo el bit 0 del binario bit 1 y 2 vean lo que lo tengo separado y me dan estos números y bit 3 al 7 me dan estos números que están acá para yo poder definir si es un hit o un miss recuerden que en la posición del index yo lo que hago es comparar el tag vean que lo que hago para definir el hit o el miss es comparar el tag dentro de ese index que estamos trabajando entonces acá por ejemplo vean que yo empiezo a llenar vamos a ver los contenidos de la memoria si estamos hablando de 3 way tenemos entonces ya bloque 0 bloque 1 y bloque 2 porque tenemos 3 way tenemos 3 sets bloque 0 bloque 1 bloque 2 luego hablamos del perdón tenemos 3 bloques y tenemos 4 sets set 0 1 2 y 3 y por cada set tenemos 3 bloques y por cada bloque tendríamos 2 palabras entonces seríamos 2 por 3 por 4 me darían los 24 palabras que le caben a la memoria y entonces al llenarla nosotros lo único que podemos ver con este modo es que tenemos menos sets y se van llenando más las sillas por ejemplo tenemos cuántos elementos tenemos por ejemplo para el index 2 vean que tenemos acá uno que accede al index 2 tenemos 2 que acceden al index 2 perdóname 1 que accede al index 2 2 que accede al index 2 3 que acceden al index 2 y 4 que acceden al index 2 en este caso fíjense que el primero y el segundo acceso que es este y este el segundo es un hit porque en el primero grabamos el tag 22 en el índice 2 y en el segundo el tag 22 con el índice 2 también se grabó por tanto es un hit no necesito manipular memoria de ningún tipo en el tercer acceso no tenemos el tag 5 por tanto hay que grabarlo entonces como este ya está ocupada esta silla uso la siguiente silla que esté desocupada entonces uso esta silla que está desocupada y la lleno con el dato j,x es j,x porque el bloc offset es 0 por tanto va en el primer elemento y el valor es j entonces j,x porque no tenemos el valor 45 no existe aquí no sabemos cuáles entonces pongo un don't care así de sencillo el tercer acceso a la dirección 2 es esta 253 la 253 fíjense que el bloc offset es 1 por eso la 253 corresponde a la letra L y como el bloc offset es 1 se pone en el elemento de la derecha y el elemento del primer elemento se pone como x y el tag entonces así es como se va como llenando organizando la la caché cuando hablamos de 3 way noten ustedes que si no fuera si tenemos 24 palabras como no es potencia de 2 lo volvemos potencia de 2 al colocarlo de 3 way y de esa manera puede usar potencias de 2 para hablar del index es importante porque fíjense que si este ejercicio fuera de 32 palabras no tendría mucho sentido no coincidirían mucho no estaríamos como optimizando el manejo de la cantidad de bits para poder indexar finalmente ya a modo rápido vemos perdón por el ruido ahí que está pasando el camión vemos que para el full y associative todas las sillas están disponibles para colocar cualquier dato entonces a medida que va llegando un acceso lo ponemos en la primera silla segunda silla tercera silla cuarta silla y así sucesivamente vean que todos van siendo mises cuando ya llene las sillas lo que hago es que empiezo por la silla más vieja y la comienzo a reescribir entonces vean como las voy llenando de esta manera si se fijan entonces con el full y associative la moraleja es que puede cualquier elemento de memoria puede ocupar cualquier silla a diferencia por ejemplo este 3-way un elemento de memoria solo puede ocupar la silla 0 la 1 o la 2 pero no puede ocupar todas estas posiciones de memoria solamente puede ocupar estas tres que están aquí estas tres columnas mientras que en el full y associative cualquier elemento se puede acomodar aquí el full y associative requiere mucho más hardware porque requeriría revisar el tag para cada uno de estos elementos para ver si están disponibles dentro de ellos entonces este es el ejemplo básico ya lo que resta es que voy a subir esto lo subo a Moodle y les queda disponible para que lo puedan usar como ejemplo cualquier duda ya saben que en los foros o en cualquier parte podemos analizar el ejercicio y en clase pues vamos a terminar de mencionar esto que yo les acabo de comentar muchas gracias ¡Gracias!